De la fotografía y además del barranquismo y de la espeleología, estamos con Ángel Cascayana, que ha quedado finalista del prestigioso premio Lucas Memorial, que es un premio de fotografía internacional que precisamente se centra en el mundo de la espeleología y de los barrancos. Bienvenido y enhorabuena. Hola, buenas tardes. No será fácil, ¿no?, ser finalista de un premio en el que participan 32 países con más de 700 fotos en total y un berciano se ha colado ahí en la final. Enhorabuena. Gracias. Pues no, no es fácil porque el nivel que había de fotografía era muy alto, son muchos países y realmente había gente muy importante dentro del mundo de la fotografía de España y del resto del mundo y una foto, pues la foto que presenté no esperaba, presenté otras del Bierzo, de cuevas del Bierzo mucho más bonitas, pero no esperaba que precisamente esta saliera a la final, al concurso. Esa imagen que vamos a ver en unos instantes en pantalla, ¿responde o corresponde a Ángel? Sí, esta es la cueva Foránico en Cardona. Realmente es una travesía, travesía quiere decir que entras por un lado y sales por el otro. Y esta foto fue hecha un poco al azar, mi compañero salía de esa gatera y la vi y le saqué la foto. Y lo espectacular supongo que serán esas líneas que hace la cueva. ¿Y qué da calidad o qué despierta el interés de una persona amante de la espeleología? ¿Qué tiene que tener una cueva, una gruta para ser interesante? Bueno, sobre todo son los temas que hay en la cueva, las formaciones, las estalatitas, las estalamitas, las columnas. O sea, hay cuevas de grandes dimensiones que, claro, entras y las formaciones que tienes te seducen a hacer una foto bonita, un encuadre bonito, un compañero que está al lado de una formación que queda una foto bonita, es eso más que nada. Un poco la aventura y un poco somos los únicos exploradores realmente que quedan en el mundo, porque realmente cuando entras en una cueva vas a explorar. Antes explorabas yendo a otros sitios, no sé, los que iban a los conquistadores y esto. Y realmente, pues la exploración existe en la espeleología. Es un mundo desconocido y cuando entras siempre, pues, estás explorando algo. Estamos viendo a la vez que hablas otras imágenes de este concurso prestigioso a nivel internacional, con 700 fotografías, más de 30 países del mundo participando para poner en valor precisamente, o sacar a la luz, ¿no? Lo que muchas veces es desconocido porque en la espeleología es un mundo minoritario. No todo el mundo accede a... Bueno, hoy día ya cada vez tiene más auge, pero claro, si no sacamos estas fotografías de la cueva y las enseñamos, la gente no sabe lo que es. Porque, claro, solo viendo las fotos te haces una idea de lo bonito que es este mundo. ¿Y es peligroso? No, no es peligroso porque para ellos ya te formas y para ellos ya tienes un nivel. Claro, tienes que saber el nivel que tienes para saber a qué cueva vas. Y siempre vas con compañeros que te enseñan la cueva. Si vas a una cueva a Cantabria, quedas con gente de Cantabria. Si vas... Yo tengo, por ejemplo, grupos de espele en distintos sitios que... Por ejemplo, el GESCO de Valladolid. Hago muchas actividades con ellos. El GESCO... Y luego también gente que te conoce a través de las redes y te invita a ir a una cueva. Pues vienes conmigo y me haces unas fotos. Esto se mueve más o menos así. O sea, que son dos pasiones por un lado, ¿no? La espeleología y por otro la fotografía. A veces haces deporte y no haces fotos y otras veces haces las dos cosas, me imagino, las combinas. Sí, normalmente siempre entras a una cueva con una cámara. Aunque sea con el móvil o con una cámara pequeña, pues siempre llevo una imagen para salir con una imagen de la cueva. Entonces siempre llevas una cámara. Pero luego ya cuando quieres hacer fotografía ya un poco bien, pues ya tienes que andar con mi equipo, tienes que ir a un pequeño estudio para la cueva, portear el material en las botes estancos, en las maletas estancas. Entonces eso ya es más difícil. Pero ahí ya vas realmente a buscar una foto. Y eso es más o menos lo que vamos haciendo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, aparte del material gráfico, pues estamos viendo el casco, ¿no? Moverte por la gruta, estamos viendo en el maletín, lleváis el material supongo para que vaya protegido. Ahí llevamos flashes y llevamos la cámara y todo el equipo que no se pueda mojar porque en algunas cuevas hay agua. Ángel, ¿y hay afición a la espeleología y al barranquismo aquí en la comarca? Sí, sí que lo hay. Hay mucha gente que viene justo al vierzo a hacer espeleología y barrancos, gente que nos conoce. Y a lo mejor viene a Valporquero pero dice, Ángel, cogemos un día y bajamos a Ponferrada y nos enseñas esta cueva o este barranco. Entonces, sí, la verdad es que realmente viene mucha gente de fuera. Y a tu juicio, ¿qué es lo más interesante que se puede ver en el vierzo? Que tiene muchos tesoros también bajo tierra o también ocultos, ¿no? Sí, bueno, en el vierzo sobre todo las cuevas. Y luego hay varios barrancos que mis compañeros han abierto en la zona de Molina, en un monasterio de... Bueno, el barranco de ahí donde está la cascada esta de... Bueno, ¿qué te parece si le decimos a la gente, le recordamos que eres el fundador también de Aula de Fotografía Subterránea y que si alguien está interesado en iniciarse en el barranquismo, en la espeleología o incluso no le guste demasiado eso, pero sí la fotografía y quiere aprender a hacer este tipo de imágenes, se puede ponerse en contacto, me imagino, con vosotros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos para eso, para enseñar. Realmente esto está hecho para enseñar a la gente si quiere aprender. De hecho, en el auge que es donde yo estoy tenemos campamentos de espeleología donde enseñamos fotografía y donde enseñamos, pues, aparte de las distintas disciplinas que tiene la espeleología, pues, aparte de eso, la fotografía que cada vez está más en auge. Pues un placer saludar a uno de los finalistas de ese prestigioso premio internacional que pone en valor la fotografía vinculada a la espeleología y al barranquismo, un premio que ha contado con la participación de 32 países, 700 fotografías y una de ellas es de un berciano. Aunque no han seleccionado una imagen del Bierzo, han seleccionado una imagen de una cueva de Cataluña, pero sí que su autor es un berciano y tiene también muchas imágenes vinculadas a las cuevas y a los barrancos de nuestra comarca. Ángel, ha sido un placer. Gracias por acercarnos al mundo de la espeleología y de la fotografía subterránea. Cuídate mucho y que sigas captando muchas imágenes del Bierzo. Muy amable. Muchas gracias.